De inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado y presidente de la Comisión de Constitución, reintegrante del Comité del Partido Demócrata y Cristiano, don Matías Walker Prieto. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, hoy día, por un amplio acuerdo, por un amplio consenso, solo con un voto en contra, aprobamos este proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que va a permitir las votaciones telemáticas. ¿Por qué votaciones telemáticas? Porque el Congreso Nacional tiene que cumplir con las disposiciones de la autoridad sanitaria, máxime cuando se ha declarado estado de catástrofe por parte del Presidente de la República, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, que se entiende por telemático. Es la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión de información computarizada. Porque algunos han preguntado qué se entiende por telemática, esa es la definición. Y esto va a permitir, señora Presidenta, que el Congreso Nacional pueda seguir funcionando, podamos sacar adelante toda la agenda de proyectos de ley que tienen relación con esta pandemia mundial, especialmente la regulación de precios de alimentos. Hay un proyecto que esperamos votar el día de hoy de la diputada Claudia Mix, del diputado Víctor Torres y de otros diputados, el proyecto que acabamos de aprobar en la Comisión de Gobierno anterior, que va a permitir que los municipios puedan postergar el cobro del permiso de circulación y tantos otros proyectos que estamos viendo. Yo habría preferido que se hablara de sesiones telemáticas para armonizarlo con las disposiciones que hoy día tiene la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Por eso, finalmente, la Comisión fue del parecer de señalar derechamente la expresión votaciones telemáticas y así quedó reflejado. Esto nos va a permitir que no tengamos que estar todos los diputados y diputadas dentro de la misma sala y de esta manera cumplir las disposiciones de la autoridad sanitaria que ha recomendado, por su parte, el Colegio Médico, que ha tenido un gran liderazgo en esta materia. Algunos han dicho que estamos legislando para el Congreso y eso es falso. Estamos legislando para la gente porque en beneficio de la población no podemos dejar de legislar estos proyectos que son tan importantes y, como ha dicho el diputado Gabriel Boric, se requiere un contrapeso real al poder del Ejecutivo, sobre todo en medio de una declaración de Estado. Gracias, diputado Matías Walker. Quisiera solicitarles, antes de entregarle el uso de la palabra a las diputadas por reglamento, recabar el acuerdo de ustedes, dado que estamos a un minuto de terminar la orden del día. Solo anticiparles que hay más de 10 inscritos, si sumamos el tiempo, no habría espacio para que hubiese ninguna intervención más, por tanto, de inmediato solicito el acuerdo para prorrogar en al menos una hora la sesión que estamos llevando a cabo. Entonces debemos cerrar el debate. Y antes de aquello, le entrego el uso de la palabra a la diputada Joana Pérez por cuestión de reglamento.